Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos un trabajo enfocado a toda esa gente que no dispone de material para trabajar desde sus casas. Simplemente con dos botellas de agua vamos a realizar un trabajo funcional donde vamos a trabajar todos nuestros grupos musculares. Ese trabajo lo vamos a realizar haciendo nueve ejercicios diferentes con rondas de 30 segundos de trabajo y 15 de descanso. Así que vamos a ello. Ponemos el temporizador en marcha. Acordaros, 30 segundos de trabajo y 15 para cambiar. Empezamos de pie, posición de sentadilla. Venga, los talones a la anchura de nuestros hombros, puntas en diagonal. Y empezamos. Haces una sentadilla, un culo de bíceps y a partir de ahí extiende brazos por encima de tu cabeza. Recuerda, haces una sentadilla y manteniendo isometría trabajas tus hombros. Acuérdate, es un trabajo funcional. Bajo, subo, extiendo, posiciono. Uno, dos, tres y cuatro movimientos. Uno, dos, tres, continuo. Uno, dos, tres, descanso. Venga, perfecto. Primer ejercicio terminado. Vamos a por el segundo. Realizamos un peso muerto y un remo. Posicionante, pierda la anchura de caderas. Saca bien el pecho, déjate caer, recoge, vuelve y arriba. Paso, bajo, recojo, vuelvo y subo. Bajo, dos, tres y cuatro movimientos. Venga, no flexiones demasiado tus piernas para no activar los cuádriceps. Tienes que activar la zona isquiosural. Descanso. Perfecto. Siguiente ejercicio. Realizamos swing. Es un trabajo que se suele realizar con un ket level o con una mancuerna. Separa más las piernas, punta las botellas, extiende tus brazos. Flexiono y subo. Solo 75 grados. Venga, damos un golpe de cadera. Intercambio la posición para que me puedas visualizar bien. Venga, controlado tu respiración. Venga. Descanso. Venga, último ejercicio que realizamos en bipedio, último ejercicio que realizamos de pie. Después pasaremos a la colchoneta. Posicionamos. Hacemos zancadas hacia atrás, separando nuestros brazos y trabajando hombro. A las aperturas a 90 grados, si quieres más intensidad, extiende tus brazos. Venga, activa bien tu abdomen. Eso es. Intenta que las manos no sobrepasen la altura de tus hombros. Para que no sufra tu zona cervical. Uno más. Descanso. Vale, pasamos a la posición de rodillas. Muy bien. Reposamos los empeines en el suelo. Lo cogemos. Vale. Desde esta posición. Elevamos, hacemos bíceps. Extendemos arriba. Hombro. Bajamos tríceps. Volvemos redondeando. Ahí, inicio. Repite. Bíceps. Extiendo. Recojo. Y ahora que lo tienes, le damos un poco de velocidad. Venga. Uno, dos, tres. Y bajo el dedo. Uno, dos, tres. Y bajo. Sigue. Venga, una más. Muy bien. Vale. Nos acostamos mirando hacia arriba. En recubito supino. Reposaría en tu espalda. Extiende tus brazos arriba. Y dejamos caer un brazo, pierna contraria. Trabajamos core. Trabajamos zona media. Fíjate que todo el trabajo que estamos realizando es funcional. Trabajamos muchos grupos musculares de una vez. Si te molesta la lumbar, apoya un pie en el suelo y no bajes tanto la botella. O el peso con el que estés trabajando. Venga, repito. Descanso. Muy bien. Volvemos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Seguimos acostados mirando hacia arriba. De nuevo elevamos rodillas. Reposamos bien la cabeza. Extendemos brazos. Trabajamos pectoral. Separamos. Extendemos piernas. Y volvemos a recoger. Extiende piernas. Y vuelve. Si te molesta la zona lumbar, no extiendas piernas. Si quieres mayor intensidad, extiende piernas y bájalas un poco más abajo. Venga. Mantenemos ese ritmo constante. Uno, dos, uno, dos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ahora, para los dos siguientes ejercicios, solo vamos a necesitar una botella de agua. Venga. Ahora vamos viendo asistiones en la colchoneta. Elevamos rodillas y a partir de ahí trabajamos. Venga. Trabajamos con abdominal. Hacemos abdominales rusos. Si te molesta la lumbar, de nuevo, tienes una variante en la cual te poses tus talones. Eso sí, inclina un poco tu tren superior para notar esa tensión en la zona media. Venga. Que el codo busque el suelo. Mantenla columna neutra. Descanso. Último ejercicio. Posicionamos los pies en mariposa. Sacamos bien el pecho. Extendemos. Y a partir de ahí realizamos sit-ups. Coge aire. Al exhalar bajamos. Redociamos. Y arriba subimos. Extiendo. Abajo. Arriba. El último ejercicio. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Sigue. Arriba. Respira. Venga, que llegamos ya. A punto. Muy bien. Perfecto. Bueno. Ya has visto que sin material también puedes trabajar. No tienes excusas. Tres vueltas al circuito y tienes tu entrenamiento hecho. Lo de amor. Lo de amor. Lo de amor. Lo de amor es muy hết.